Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, me lo dijeron y no podías creerlo que el diente de león era tan bueno para los riñones. Té para los riñones de diente de león. Las geniales propiedades de esta planta para la zona renal. El diente de león tiene reconocidas propiedades diuréticas y también depurativas, razón por la cual favorece la desintoxicación de los riñones. De hecho, es uno de los remedios caseros más empleados para problemas renales conjuntamente con los arándanos. ¿Te estás preguntando cómo desintoxicar los riñones? Es hora de usar una gran hierba que te vamos a presentar. Es que, dentro del mundo de las plantas que pueden ir bien para los riñones, el diente de león constituye una interesante alternativa. Esta planta, conocida científicamente como Taraxacum officinale, tiene propiedades tanto depurativas como diuréticas, pudiendo beneficiar directamente a la zona renal con su accionar. Propiedades y beneficios del diente de león para los riñones. ¿Quieres saber para qué sirve la planta diente de león? Aquí tienes una detallada lista de lo bien que le hará a tus riñones. Favorece la eliminación de líquidos siendo un buen remedio para tratar infecciones urinarias y para prevenir y eliminar cálculos renales. Por eso es una gran medicina natural para los riñones inflamados. El diente de león podría contener en sus enzimas vegetales, las excelentes propiedades que se le atribuyen para tratar problemas renales. De hecho, se emplea caseramente para tratar casos de infecciones urinarias, como también para la prevención de cálculos renales y para la eliminación de estos. Si buscas cómo aliviar el dolor de riñones, el diente de león puede ser una gran opción. Pero los beneficios de esta hierba para tus riñones son aún más, ya que no sólo incentiva la eliminación de líquidos, reduciendo la hinchazón, sino que también se encarga de recomponer la pérdida de los minerales que se eliminan junto con la orina. Otra buena medida para combatir la inflamación de los riñones. Además posee propiedades antibacterianas que limpian el organismo y lo convierte en un buen remedio preventivo para las infecciones urinarias. Sumado a su facilidad para eliminar la orina, Estas infecciones en caso de no ser tratadas podrían ascender a la zona de los riñones provocando problemas ahí también. ¿Cómo se prepara el diente de león? ¿Quieres saber cómo preparar un té para limpiar los riñones con diente de león? ¿O acaso te gustaría preparar un zumo o un batido para obtener al máximo los beneficios del diente de león? Vamos con estas opciones. Tizana de planta de diente de león. Una de las maneras en que puedes consumir la planta de diente de león para los riñones es a través de una tizana. Coloca una cucharada de la hierba por cada taza de agua que quieras realizar. Deja hervir por un espacio de 15 minutos. Haz reposar 5 más y luego cuela. Batido verde de diente de león. Otra opción es un batido verde. Donde no solo podrás aprovechar las propiedades del diente de león, sino que también del perejli del apio, uno de los grandes jugos para el riñón que vas a poder preparar. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Suscríbete y compártelo con tus amigos!